Una palabra, me podrías... una sola palabra, por favor, me podrías escribir lo que es para ti la vida, obviamente sin escribir vida, como tú la concibas en una palabra, y me la muestras, por fa, a la cama. Ahí, compartir. ¿Por qué no sé compartir? Porque venimos a compartir. ¿De qué sirve todo si no lo puedes compartir con nadie? De nada nos sirve. Aquí venimos a compartir. La felicidad, el amor, la amistad, los éxitos, y al final de cuentas, el estar con alguien, el compartir tu vida con alguien, es eso, ¿no? Compartir. Entonces, para mí la palabra clave es compartir. ¡Gracias!